Algo me dice que ya no volverás Te soy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tu no estas Vuelve, nadie ocupara tu lugar Sobra tanto espacio si no estas, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar Si pudiera tan solo regresar un momento Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tu no estas Sobra tanto espacio si no estas, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo, a decirte que no Si de embargo aquí sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tu no estas Vuelve, que nadie ocupara tu lugar Ya así no Beethoven 3 la vida se me va ¡Gracias! ¡Gracias!